Pésame, pésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Pésame, pésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Pésame, pésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Pésame, pésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme tus ojos, porque déjame Pésame, pésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Pésame, pésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Pésame, pésame mucho Quiero tenerte muy cerca Mirarme tus ojos, porque déjame a mí Pésame, pésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Pésame, pésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Pésame, pésame mucho Pésame, pésame mucho Pésame, pésame mucho Pésame, pésame mucho